Silencio, por favor, señores, silencio. Silencio. Tengo sobre el escritorio un proyecto de decreto que a la sazón dice así. Se le rinden honores al señor general Tomás Cipriano de Mosquera. Se le agradecen sus servicios a la patria y se le asigna una pensión de 12 mil pesos anuales a partir de la fecha. Ahora, este proyecto está firmado por el general Santos Acosta y otros convencionistas. Pido la palabra, señor presidente. La asamblea me abruma de gratitud. Pero yo suplico que no se ensucie los favores que haya prestado a la república con una retribución pecuniaria. Nací sobre el oro. Y estoy satisfecho de mi actual situación de fortuna. Señal Memoria. Imágenes y semillas para la historia.